El coche con la niña, carabin El coche con la niña, carabin Y para un capitán, carabirurín, carabirurá Y para un capitán, carabirurín, carabirurá El coche con la niña, carabirurín, carabirurín El coche con la niña, carabirurín, carabirurá El coche con la niña, carabirurín, carabirurín El coche con la niña, carabirurín, carabirurín, carabirurín Con mucha suavidad, carabirurín, carabirurá. Venga el sitio de oro, carabirín. Venga el sitio de oro, carabirín. Y en mi casa de cristal, carabirurín, carabirurá. Y en mi casa de cristal, carabirurín, carabirurá.